El que está allá arriba Pa' probarle que ustedes no se saben esta vaina Métale cabrón, métale Y empezamos con algo que dice así Métale 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 ... . ... ... ... ... ... Y en el día pico, ni moriré sin tío Siempre quedamos caminando a Yuclucido Dice, vete conmigo, pero digo, está jodido Yo quiero que esa guía tiene un cuerpo conmigo Y si le dice, me lo tiro Que me digan los guitos, papi, que no es más contigo Si la cojo, pues la casa se lo hago en este juicio Suerte donde estoy, yo tengo esto más preciso Pa' llegar a la tabajo, no pa' pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un erizo Pa' cuando yo termine, me diga, pa' te felicito Una vida, una vida, una vida Pa' el paré, llegó la noche y yo me voy Pa' el paré, con los mañanches yo me voy Pa' el paré, buscando gata yo me voy Pa' el paré, no me importa lo que diga yo me voy Pa' el paré, llegó la noche y yo me voy Pa' el paré, con los mañanches yo me voy Pa' el paré, buscando gata yo me voy Pa' el paré, no me importa lo que diga yo me voy Pa' el paré Y esa sonrisa de qué, pendejo Pero primero que nada Él apenas la primera canción Ustedes suben un listo Porque lo único que hacían era Así cualquiera Yo lo que he dicho fue No, 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 no No vengas con esa mierda a mí No vengas con esa vaina a mí, coño No, 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 no Paré Tengo un par de... Aguantivo. Te voy a dar esa, pero está en duda, pero te la voy a dar. No haga signo del dinero ni de esa mierda todavía, espérate. Esta canción sí que tiene como 20 años. Ustedes no se la van a saber, yo estoy claro. Porque muchos de ustedes estaban en las bolas de su papá todavía. O en ese momento papi estaba con mami. Vamos a ver si se la saben, yo lo dudo. Majestic, ya tú sabes cómo va. No me convence todavía. Yo no soy tu marido. Tinta a bota tu hombre. Solamente el cangri que cuando tu hija. Tinta a bota tu hombre. Yo no soy tu marido. Tinta a bota tu hombre. Solamente el cangri que cuando tu hija me encontré. Es bien. Callao. Callao. Si se me antivao. Te vas a comer la noche y te llevo pa' tu lado. Te hago cosas que tú nunca, nunca has fiuolao. Por eso tú te sientes bien a fuego a caminar Donde todo el alete no se mal acostumbra Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramelao Tócame, bésame, tú bien virao Siéntate que no te van a ir Yo no soy tu marido Y es amor por tu hombre Solamente el hangry que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Y es amor por tu hombre Solamente el hangry que cuando tú llamas te responde Dice, 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 dice No acuerdo con esa pena que corto Cuando me decían, mamí, ya me lo brinca En la cama duro, duro, te estaba asustando Hago en mi cuerpo, metí, estaba penetrando Yo sé que el doño vino, mi mamá hablando Que es lo que le hacía a ti, que estaba ajustando Seguí más abajo, seguí más abajo Esa ni quillando y yo no relajo Yo no soy tu marido Y es amor por tu hombre ¿Cómo le dice? Solamente el hangry que cuando tú llamas te responde Dice, yo no soy tu marido Y es amor por tu hombre Solamente el hangry que cuando tú llamas te responde Está bien, está bien ¿O había faltan dos? ¿Ya ha cantado tres? ¿O más sí, cantamos dos, maricón? ¿Cuál es tres? ¿A la que viene? Esta tiene como 23 años Esta no se la van a saber Esta no se la van a saber No me vengan con pendejadas Que esta no se la saben Zumba Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la llave a ver si ganas Ahora ¿Dónde está la carta que nos van a venir a ir pa'lante? ¿Dónde está el colito que está muy malante? Vamos para ti como ya se descanse Dale para la barra loco que te va a dar el brazo Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la llave a ver si ganas Ahora ¿Cómo es que te llaman tú? ¿Dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si eres tu novio, no me importa quién La que me importa eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes tu novio, no me importa quién La que me importa eres tú ¿Dónde está la carta que nos van a ir a ir a un palante? ¿Dónde está el colito que está muy malante? Vamos para la disco para hacer el cande Dale para la barra loco que te va a pagar el brazo Mira aquella carta que me están mirando Vamos a tirar la llave a ver si ganamos Ahora Dale a este público ¿Qué le pasa? Dale a este público ¿Qué le pasa? No voy a quedarle el cacho en el tío de puta Si ustedes saben esta Este cabrón tengo que pagarle más No, 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 no Ya estoy hasta descalzo, maricón Esta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dice yo quiero la copy completa Yo quiero la copy completa Camina esa multa está cantando a ver de nube ¿Tú me dices? Dime en la cama todo lo que quieren Yo me meto contigo donde sea No me importa la visión que me dire Que te ofreces un tanto como quieras Dime en la cama todo lo que quieren Yo me meto contigo donde sea No me importa la visión que me dire Que te ofreces un tanto como